Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he de triunfar Mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcanzaré Una vez te vi Todo era irreal Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás ahí Que te encontraré Y aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré Alcanzaré Más allá de toda gloria Del orgullo Y del valor El poder de un héroe Está en su corazón Un día llegaré No importa la distancia No importa la distancia Junto a ti estaré Con tu resplandor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo y tu vida Vida y tu amor Tendré Tendré Paso a paso iré Paso a paso iré Y persistiré Paso a paso iré A cualquier distancia Yo y tu vida Yo y tu vida Y tu amor Tendré Paso a paso iré Paso a paso iré